Música Hola a todos, bienvenidos a vibusiness.com.m Y yo soy Lalo Arias y aquí estamos como cada semana Compartiendo una nueva historia de éxito de alguien Que construyó una red de prospectos y cambió su vida al hacerlo Hola que tal chicos, yo soy Jan y en esta ocasión queremos compartirles algo que está muy muy interesante Hay quienes nos han comentado en vibusiness en las redes sociales Que se les complica sobre que voy a hablar, cual es el tema realmente que me apasiona O que podría estar hablando durante semanas o incluso meses o tal vez años Y se quedan pensando y pensando así como las computadoras de leyendo, leyendo, leyendo Así se quedan y de ahí no pasan Pues déjenme decirles que hay un par de chicos en España Que resolvieron este problema con una manera bastante creativa, bastante ingeniosa Porque este estilo de grabación yo ya lo había visto antes Y supongo que tú también si eres fan del cine, de las películas de terror Por ahí de hace una década más o menos Con el proyecto de la bruja de Blair Y también con la actividad paranormal Este estilo de grabación realmente cautiva, atrapa, es atractivo Y es muy muy sencillo de hacer Y estamos hablando del canal de YouTube Verdeliz Que antes de entrar en detalle me gustaría mandar un saludo a Araceli Valenzuela Y Ceci Martínez que son dos personas que nos recomendaron que le echáramos una mirada A este canal, excelente recomendación, muchísimas gracias Y ahora estamos haciendo la historia de este caso Y también queremos mandarle un saludo a Fabricio Castillo Que nos pidió que lo saludáramos Y con mucho gusto, saludos Fabricio Bueno entonces Este canal de Verdeliz Surgió, fíjense, es algo muy curioso Sus creadores son Aritz Aritz y Estefi Una pareja de España Así padres de cuatro hijos Que ahora tienen dos en camino Porque tienen el quinto embarazo pero resultaron ser mellizas Y están felices Y lo que pasó es que comenzaron con una idea muy simple y sencilla Querían crear, hacer una documentación precisamente de lo que era el embarazo de ella Cuando la llegada de los hijos Que los hijos, grabar a los hijos en el día a día Porque comentaban ellos en un video que hicieron De que bueno si teníamos fotos, videos de fiestas, bodas, eventos especiales Pero no es lo mismo que el día a día O sea nosotros somos de una forma en una fiesta Y de otra forma muy diferente en casa Y es precisamente lo que empezaron a grabar El día a día de los niños El día a día de sus embarazos El día a día de los problemas de maternidad De ser padres De todo ese tipo de cosas Y subirlos a un canal de Youtube Lo curioso es que era un proyecto totalmente familiar Y es algo muy curioso porque este proyecto inicia el 14 de abril de 2008 Van para 7 años y medio prácticamente De que tienen este canal Y el primer video que suben es un karaoke de dos niños Que lo más probable es que sean sobrinos o algo así por el estilo Porque todavía no son sus hijos No si, uno de ellos era su hijo Y otro era el hijo de una amiga Oh, ese fue el primer video Porque realmente es el clásica toma con el celular De que los niños están haciendo algo gracioso Los tomas grabando y los subes al canal de Youtube Y luego lo compartes con sus familiares y amigos Así de sencillo Por eso te decía Porque más adelante O dos o tres videos más adelante Sube la boda de estos dos chicos Entonces yo dije Ay, yo creo que cronológicamente Si los videos están de acuerdo Entonces primero fue el karaoke Luego fue la boda Pero si ya es uno de sus niños Quiere decir que empezaron a subir esta información Sin orden cronológico Y lo más curioso de todo esto Es que no tienen intro No tienen una estructura así tan grande Tan perfecta Como muchas veces lo pensaría cualquier persona Como te decía en la introducción a este video El proyecto de la bruja de Blair O actividad paranormal Agarran su cámara Aunque esté contra luz Aunque se mueva muchísimo Simplemente es que la gente Se dé cuenta de cómo son ellos De cómo es su vida natural Su vida normal Cotidiana Con estos niños Que van poco a poco llegando De hecho el video más famoso Que tienen Es el Nacimiento de Yulen Que está en dos partes Que es su cuarto hijo Y está muy interesante Cómo Cómo con el día a día Van creando una historia Y de ser un proyecto familiar Ahora como ellos dicen Es toda una comunidad Que nos sigue Y se vuelve parte de ellos Sí, algo muy interesante Que de hecho comentaban ellos Que estaban muy tristes Porque con sus primeros dos hijos Casi no tenían Ni documentación Y se desquitaron Con los dos que siguieron De hecho Su segundo video Es precisamente Algo que me impactó Tomaron una fotografía Cada semana Del vientre De esta Estefi O sea Algo impresionante Que iban documentando Semana a semana Cómo iba creciendo el vientre Que como dicen ellos Cómo le va creciendo la tripa La tripa Sí Entonces Es algo impresionante O sea Empezaron De hecho No tenían la idea De crear videos Que eso es también Lo que me llamó Muchísimo la atención Sino que agarraron Las fotografías Que iban tomando Y las fueron Pasando como una presentación Tipo PowerPoint Y la convirtieron en video Así es como arrancaron Y un tema curioso Es el famoso nombre Verdeliz Que en una ocasión Que le preguntaron A la pareja Bueno y por qué Verdeliz Y comentaba ella Pues la verdad Fue porque teníamos Que ponerle un nombre Fue lo que se me ocurrió Porque se me ocurrían otros Y no se podía Que porque ya estaban ganados Dije A ver ese funcionó Ese deja Jamás nos imaginábamos El impacto Que más de 300 mil personas Iban a estar siguiendo Lo que estábamos haciendo Y entonces optamos ya Por dejarle Verdeliz Pero realmente No fue por nada En particular Y otra cosa interesante Es que No están tomando Este proyecto Más allá De un simple hobby Lo comenta Estefi Dice Realmente grabamos El día a día Como va saliendo O sea Hay veces que tengo tiempo Grabo Cuando no tengo tiempo No lo hago O sea No tienen un programa De filmación Y de publicación Como muchas otras personas Que dicen Martes y jueves Saco video No lo maneja Así Como lo comenta Estefi Denme chance Soy madre de 4 hijos Embarazada de mellizas O sea Se me complica Entonces cada que tiene oportunidad Lo graba Ya están empezando A ganar dinero Con youtube Pero ellos mismos Lo comentan Pero no lo vemos Como un trabajo O sea El chico Tiene su empleo Como en un buffet De abogados Y ella es auxiliar De enfermería O sea Los dos siguen Trabajando Precisamente Porque lo siguen viendo Ahorita como un hobby Sin embargo Comentan Que no Sobre todo Estefi Que es la que está Más metida En el proyecto Que no ve Tan alocada La idea De dedicarse De lleno Ya al canal De youtube Tomando en cuenta Que le permitiría Convivir Directamente Con sus hijos Y es que Poco a poco Se van dando Las cosas Hay un video Que se llama El primer día Del colegio Donde pues Obviamente Como lo dice el título Los niños van Su primer día Al colegio Y ella Le toca quedarse En casa Después de que Va a dejar a los niños Y regresa Y le toca lavar la ropa Una actividad Muy normal Y ella comenta Algo muy interesante Me acaban de contactar La empresa tal De un jabón nuevo Que tiene Lo voy a probar Me dijeron Que lo probara Aquí en uno de los videos Yo lo estoy haciendo así Y si realmente me gusta Les dejo la liga De la página oficial De este jabón Si no me gusta No esperen Encontrar la liga Si lo dice O sea Ya empiezan a acercarse De personas Porque saben De la comunidad Que va creciendo Y retomando un poquito De los números No está nada mal Casi 79 millones De reproducciones De sus videos Digo No está nada mal Tiene 447 videos Que han subido Está creciendo Su canal Casi 700 personas Nuevas Se suscriben A su canal De YouTube Nada nada mal Y tiene Casi 6 millones De reproducciones De sus videos Al mes Es muy interesante Para hacer un proyecto Hobby En hobby Como amateur En otras redes sociales Están empezando a incursionar En Facebook Tienen 47 mil Personas que les gusta Su página Y en Instagram 104 mil seguidores Esto va creciendo Les está dando La posibilidad De darse cuenta Del mundo De la construcción De redes Y como Estar documentando Constantemente Las cosas Es muy interesante Hay algunas tomas No sé si las Las podamos ponerles Ahorita para que las vean Donde incluso Se ven dos o tres Cámaras ya fijas Que en los cuartos En el baño O sea Porque ya se Ya están ahí Entonces ya Ya nada más llegan Ya están enfocadas A por ejemplo A que se vea La La Ay se me olvidó esto Donde están los Una cama abajo Y otra arriba ¿Cómo se llama? Las literas Las literas Este Ya está enfocada ahí La cámara Y ahí se queda Nada más le dan click A grabar Y empiezan a Pues actuar normal O sea Ya está El día a día El día a día No es de que trae una cámara Y entonces Tiene una cámara Esta Stefi Que siempre anda con ella Y se está grabando Así a mano alzada Pero hay otras cámaras Ya fijas Donde ya saben Cómo está El enfoque Ya saben cómo está El cuadro Y simplemente La cocina Por ejemplo Ya saben cómo Nada más le ponen a grabar Y automáticamente Saben que la toma Va a salir bien Ya está programada la cámara Entonces Son cosas muy sencillas Y no se están preguntando ¿Y ahora de qué hablaré? ¿Y en qué me tendré Tendré que convertir En experto? Simplemente Es tu día a día Algo tan simple Y sencillo Como simplemente Grabarte Como tipo reality Estos son los Verdaderos realities Y lo curioso e interesante Es que no me sorprendería Aquí una de las razones Por las cuales Se está despuntando El canal Es porque resultó Que el quinto embarazo Son mellizas Entonces eso Llama muchísimo La atención Ya tienen toda una Cantidad impresionante De fans Que los siguen Y que están Comentando con ella Y compartiendo con ellos Y conviviendo con ellos Y haciendo las preguntas Ellos se toman La molestia De contestar A esas preguntas Incluso Comentaron un video De preguntas y respuestas Dicen No me dice Hicimos la convocatoria Y nos dieron Con 800 preguntas No podemos contestar todas Escogimos algunas Que son las mejores Creo que contestaron Terminaron contestando 40 Y si conforme pase el tiempo Poco a poco Entre cada video Y veremos Si queremos Contestar a todas las demás Pero les preguntan De todo Preguntas personales Preguntas de los niños Preguntan Incluso consejos De como criar a los niños Y dicen Pero como Si no es una experta Pues simple y sencillamente Porque la gente La conoce Y dice Oye pues yo veo que tu Pues te llevas muy bien Con los niños Los niños se portan muy bien Pues me gustaría saber ¿Cuál es tu secreto? O sea ¿Cómo le haces? Incluso una de las preguntas Más recurrentes es ¿Cómo le haces Steffi Con 4 hijos Embarazada Y tu casa Impecable Es algo impresionante Contratas a alguien Y ella dice No No contratamos Simplemente Nos organizamos Así es que Podemos aprender Mucho de ellos Podemos empezar A buscar Cosas sencillas Que compartir Hay veces que nos Quebramos demasiado La cabeza Pensando algo Super compra Mega complicado Y extraordinariamente Complejo Porque eso es lo que Va a llamar la atención Y resulta ser Que nadie lo pela Y lo más simple Y sencillo Es lo que más Llama la atención Así que Big Brother Y todas esas ideas Que pensabas Que solamente Podían salir En la televisión Se están Convirtiendo En sensación En las redes sociales Así que No hay pretexto Si todavía No tienes ni idea De que hablar Pues simplemente Agarra una cámara Y empieza a grabarte Todo el día Chicos Nos vemos Si te gusto Nuestro video Ya sabes Pulgar arriba Me gusta Compártelo Y si tienes comentarios Con gusto Escríbenos Así es que Por nuestra parte Sería todo Nos vemos en la próxima Hasta luego chicos